Compromiso social, responsabilidad, compromiso, exigencia, responsabilidad, dificultad, compromiso, indudablemente el compromiso, ser periodista más que una profesión es una vocación. Este 27 de junio se celebra en Venezuela el Día del Periodista, una fecha para reconocer la labor de los comunicadores sociales en el país. Desde El Impulso conversamos con algunos profesionales quienes nos comentaron el rol que cumplen actualmente en la región. El rol que cumple el periodista, cada día más diverso, más polifacético, esa idea de que comenzó como una escuela de periodismo y ahora es una escuela de comunicación social, lo dice todo. Es un término, un concepto que abarca mucho más allá del diarismo, del reporterismo. Va a labores ya de consultoría también, de manejo de comunicación corporativa, de imagen corporativa, de social media, porque si bien es cierto que hoy en día muchos hacen de community manager sin haber estudiado, no es menos cierto que quien ya egresa de una escuela de comunicación social tiene ese plus, ese valor agregado, que va a ser un manejo mucho más responsable, más profesional, de mayor nivel. Ser periodista hoy en día implica muchas cosas, implica muchos sacrificios. Va más allá de buscar la noticia y de redactarla y de publicarla. Hoy en día los periodistas somos más completos, somos más exigidos. Cuando vamos a una comunidad, entrevistamos a la persona y pensamos de una vez en redes, pensamos de una vez en llevar el mensaje en masa, en masificarlo. Y son una de las cosas, una de las tareas más arduas que podemos tener. Hoy en día los periodistas editamos, hoy en día los periodistas escribimos, hoy en día los periodistas tomamos fotografías, hoy los periodistas diseñamos. Entonces cuando tenemos tantos elementos que hacer, yo digo que el periodismo o el periodista es una profesión de exigencia. Los periodistas nos definimos como periodistas porque simplemente pasamos por una carrera, pero más allá de eso vamos avalando verdades. ¿Cuándo digo que avalar verdades? Porque buscamos la noticia, contrastamos la fuente, visitamos el sitio y no nos dejamos llevar por lo que publica o lo que está en las redes sociales. Principales limitaciones que tengo en mi carrera, falta el acceso a lo que es la información pública, porque no se tienen los canales regulares como en anteriores oportunidades lo había, se ha limitado un poco el acceso a información gubernamental, pero esto no ha sido un obstáculo para nosotros los comunicadores sociales porque siempre tenemos las fuentes para dar a conocer las informaciones que se generen día a día en la región en donde estamos reportando y esto no ha sido impedimento para que las personas a diario sepan qué es lo que está ocurriendo en determinado estado de nuestro país. Mira, lo más satisfactorio de ser periodista en la actualidad es que una persona te agradezca porque hayas dado a conocer una problemática y que eso haya llegado a las autoridades gubernamentales y que les den solución. Nuestro mayor deber es presentar información responsable, es dar a conocer lo que está sucediendo en una comunidad, lo que está sucediendo en el área religiosa, pero también la situación económica, política y social de nuestro país. Creo que sin duda esto ha sido una gran experiencia. Decir lo que está sucediendo en Lara a nivel nacional nos permite relacionarnos un poco más. Esto nos ha permitido consolidarnos un poco más y estar allí unidos porque es una gran responsabilidad decir oye, soy uno de los corresponsales de Benevisión en el estado Lara, pero más allá de esto hay un respeto, hay un compromiso, hay una pasión y hay una dedicación. El contacto con las fuentes es primero estar muy preparado, haber leído mucho antes de llegar a ellas para preguntarles cualquier tema y más si son temas especializados. Uno tiene que dejar hablar a la fuente, hacerle las preguntas claves para que ellos te puedan explicar. Y bueno, creo que es muy importante cuando la fuente se da cuenta que lo que tú escribes es lo que ellos dijeron y que lo que ellos están denunciando se está haciendo público, siempre también intentando buscar la contraparte, pues existe como que ese respeto mutuo. Para mí ser periodista es un compromiso muy grande, es vivir de lo que yo amo particularmente. Todo lo que tiene que ver con esta carrera, con esta profesión es la redacción, es la médula espinal. Periodista que escriba mal es como cirujano que le tiembla el pulso. Hasta leía por ahí que entre las profesiones que están en peligro están las de periodista. Pero hay una cosa, chicos, yo no sé si las máquinas tendrán criterio, porque realmente lo que te ayuda a ti a crear, a hacer y a plasmar tus ideas es cuando tú tienes criterio. Quiero ayudar, ayudar a los más necesitados con mi trabajo, con mi labor, con lo que hago diariamente, que sea poco o mucho, pero sí dejar un trabajo significativo. Quizás haciendo otros oficios, otras labores, puedo generar quizás mayores ingresos o tener comodidades en otros aspectos, pero cuando te sientes cómodo y a gusto con lo que haces, con lo que te gusta, eso supera muchas otras cosas. Asimismo, otros compañeros de la profesión nos comentaron cómo desarrollan su labor desde otras áreas de la comunicación. No, bueno, la comunicación en el deporte es primordial. Nosotros aquí intentamos siempre no solo mantener enfocado o informado a cada una de las personas y los fanáticos del equipo, sino que somos ese nexo directo. Lo que busca la gente, lo que necesita saber del equipo, todas las informaciones al momento la van a conocer, son de parte del equipo de prensa. Las vicisitudes, la vida, el destino, no dio, se me han llevado quizás a otras oportunidades, como el caso del madrugonazo, que ha sido una experiencia increíble, pero he buscado la forma también de quizás fusionar las dos cosas. Obviamente son dos cosas totalmente distintas o dos trabajos totalmente distintos, pero nada, el hecho de poder estar bien temprano y ser el primer programa de la televisión venezolana, estar allí desde las 5 de la mañana con cada una de las personas y que después me las pueda conseguir quizás acá en el domo y poder recibir su saludo, es muy bonito poder tener esos momentos. Obviamente son dos cosas totalmente distintas, pero se hace con pasión y con compromiso, que es lo que cada uno de nosotros deberíamos mantener siempre, también como pie de lanza, o como punta de lanza, para poder mantenernos nuestro trabajo de la mejor manera. La radio llega a mucha más gente de lo que uno se imagina. Pues la radio seguirá siendo la radio porque es esa plataforma donde con tan solo encender un radio receptor, ir en el carro, en la unidad del transporte, puedes estar informado y a bajo costo. Mira, el mayor aprendizaje ha sido definitivamente la calle. Hacer radio en cabina no se logra tener la satisfacción si no te encuentras con la gente en la calle. Es decir, no es lo mismo que te echen el cuento, que tú vayas y te documentes de lo que realmente está ocurriendo. Es un compromiso que nosotros tenemos con las comunidades. Ha sido un reto porque las personas siempre están acostumbradas a escuchar y a tener en tu entorno solo noticias tristes, denuncias. Obviamente no es todo en la vida, ¿no? Nosotros, por lo menos lo que es el objetivo de la Pastora de la Comunicación del Arqueocesis de Barquisimeto, es llevar noticias positivas y llevar noticias que te alegren la vida porque también nosotros necesitamos definitivamente esa alegría, esa llamada, esa palabra que a las personas también les hace falta para vivir el día a día, para tener una esperanza de que todos nosotros vamos a estar muy bien. Mira, ha sido un reto dar clases porque después de 23 años uno todavía se está dando cuenta de lo que uno aprende durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dar clases de licenciatura en Comunicación Social no solamente es evocar lo que uno ha aprendido durante los años y atender la academia sobre la base de los contenidos programáticos, también es reflexionar sobre lo que hemos aprendido, en qué hemos fallado en la formación de los muchachos y reivindicar nuestra función social como formadores y como periodistas. La experiencia de la profesión se ve reflejada en dos veteranos quienes tienen más de 60 años ejerciendo el periodismo y nos compartieron cuál es la razón por la que siguen laburando actualmente. El hecho de ser periodistas es que uno sigue siendo un referente de la comunicación porque a pesar de que ya la comunicación se ha masificado en forma extraordinaria, por lo menos ya el periodista tiene una condición especial que es que sabe cómo valorar las informaciones. No son todas iguales porque las informaciones no son iguales pero el único que sabe de eso es que sabe cuáles son las informaciones más importantes de los periodistas. Porque ya uno tiene eso, lo lleva como una vocación. Uno se siente identificado con el periodismo. Ya uno se siente que es su oficio, eso es lo que a uno le gusta. Es que yo creo que lo positivo que uno hace es pensar que lo que uno está escribiendo tiene trascendencia, tiene importancia para la gente. Mira, por muchísimas razones. La fundamental es por las razones de tipo económico. Esa es la principal. Y por lo otro porque el ejercicio del periodismo de alguna manera es una satisfacción personal para uno también. Gratificante ha sido el hecho de que, bueno, las relaciones que uno ha hecho a él y muchos amigos, uno ha hecho muchos amigos. Y yo en la profesión he tratado desde eso, de ganar amigos. Yo he atendido a todo mundo. He tenido una virtud que es que yo he atendido a todo mundo, lo atiendo igual. Independientemente, sin poner el corazón, sobre todo sin poner el corazón político, ojo. El Día Nacional del Periodista es una fecha que honra el mejor oficio del mundo, como dijo Gabriel García Márquez. Un día para renovar el compromiso moral, ético y profesional de los comunicadores sociales. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero.